¿Quién va a empezar? Ven. No, 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 no. ¿Ok? Ya, a ver, piedra, papel o tijera, a ver quién empieza. Sí. Vas, Samantha. Vas, Samantha. No. ¿Quién ganó? Sophie. No. Samantha ganó, pero pues es la que empieza primero, ¿no? No, es la que gane. Bueno, pues están peleando por empezar. A ver. Es sobre lobos, así como, aquí como de sus famosos. Y aquí dice que son de la familia de perros. Que son los más grandes. Y aquí es como una leyenda de la cueva del lobo. Y aquí está su casa. ¿Cuántas clases de lobos hay? ¿Eh? ¿Cuántas clases de lobos hay? Grey wolf, brown wolf, black wolf, sí, white wolf, um, miami. ¿Los huskies son lobos? ¿A quién le están lobos? ¿A quién le están lobos? A ver, enséñanos el que dibujaste ahí en tu cartulina. ¿El que dibujaste? Ella dibujó ese de ahí abajo. Es un perro, pero... Es un lobo, Elsa. ¿Por qué pegaste la foto encima del lobo? Si se veía bonito. Porque así, así, así. Le había dibujado bonito el lobo. ¿Y qué más nos tienes que decir? A ver, en inglés lee lo que pusiste. ¿Tos? Sí, en inglés. Ok. ¿Cómo? ¿Qué dice atrás de tu poste? Ah, no, no sé. Es que, es que veo. Ah, ok, a ver. It's all about wolves. Sí. Ya lee. Wolves are known to be legendary because of their spine-tingling howl, which they use to communicate dogs. Wolves are the largest members of the dog family. Legend of Wolf Cave. Wolves habited Indiana until mid-1800s. According to legend, early settler Nancy Riven had been seen by wolves in a wolf cave. She distracted the wolves by throwing a stick and made it from the sink. Bravo, a ver, tu maqueta enseñándola. Es que sí, la la meto así. Está bonita. Felicidades, bravo. Esta es Ariana Grande. Es una... ¿Por qué me está grabando? Es una... Que también van a botar los de Facebook, mi chava. ¿Cuál? Ok, es una cantante, ok, y es famosa. Y luego, este... ¡Mami! ¿Este mami? You're gonna lose. You're gonna lose, girl. You don't have to care. She's recording me. So, you don't have to worry for that. Samantha, it was... No, but she wasn't recording Samantha. Yeah, she was recording Samantha too. Ok, what is? Whatever. You can see myself. You're beautiful. No, pero ponlo bien por enfrente pa' que vemos. Ok. Luego, tiene 21 años y nació June 26, 1993. And she's black, mexican, white. No, she's... She's... She's asiatic. She's part of Italian. She's Italian? And she's white. Y luego, este es su novio. Se llama Big Sean, y es un rapper. Mm-hmm. And this is her half-brother, Frankie Brown Day. And she has a lot of songs with Nicki Minaj and Jessie Jane. ¿No era en español? ¿Ora era en español? No. Ah, sí. Es que yo no entendí nada. Ok. ¿No tienes que leer todo? Se llama Diana Brown Day. Es una cantante. Este es su novio. Que es un rapper. Ok. Este es su medio hermano. Y... ¿Cuántos Grammys ha ganado? Ninguno. ¿Cuántas? ¿Cuál es su canción más famosa de Ariana Grande? No sé. Oye, espérame, déjame pensar. A Samantha se le preguntaron qué clases de lobo sabía y she... She says something. Sí, casi vive con ellos. Pero tú casi, casi, casi te la pasas hablando, viendo a tus artistas. ¿Qué dice de arriba? Las letras son suyas. Ariana Grande. Así, así. Ariana Grande. ¿Y es gringa? No. Italiana. Parte. Parte. Sí, ma. O sea, que a lo mejor un brazo y una pierna es de Italia y lo demás es guapa. ¿Blanca? Blanca. No, es que me sorprende el apellido, ¿verdad? ¿Qué más, Sofía? Pues le de lo todo. ¿Lo leo todo? Sí. Ariana Grande was born June 26, 1993, in Florida. She is currently 21 years old. Ariana is a singer-actress and a songwriter. She has starred in Victorious and Salmon Cat. ¿O ella salió en Victorious? Sí. Yo no sabía que era ella. ¿Qué es así? She is singing. Most of the songs have reached the Billboard Top 10. She has also been nominated for Grammys in just a couple of years. Her music is generally pop. ¿Oh, pero sí es tu buen nominado, ¿verdad? Sí, pero no ganó ninguno. No, no. Ooh, she's gonna solve this in Facebook and you say you don't know. Okay. And Frankie grummias her half-brother. He is a producer, dancer, singer, actor, and YouTuber. And she constantly takes pictures on Instagram. Wow. And then, well, currently our honor is dating rapper Big Sean. They started talking when they started making music together. And they have been dating for, I think, eight months. Wow. Bravo! Muy buen trabajo y yo las felicito para que un rato...